y bueno este es el primer vlog que voy a hacer de mi día a día entrenando en entrenar yo siempre vengo aquí a la laguna de chapulco es un lugar que está muy bonito y que lo acaban de remodelar y bueno antes de darle a la machine vamos a empezar a estirar ya que yo sufro mucho de tirones y siempre que no estiro bien me lesionan por esta parte dejo de entrenar después como unos dos o tres días pues no me di cuenta de que estaba estirando pero acaba de suceder esto ojalá todo se encuentre bien listo acabo de terminar de estirar así que ya voy a empezar a correr por lo general truto de tres a cuatro vueltas pero el día de hoy voy a tratar solo dos ya que pues me acabo de recuperar de una lesión saludos pues yo voy a la mitad de la primera vuelta y ahora es que la primera vuelta siempre la siento muy lenta ya en la segunda y la tercera es cuando empiezo a agarrar más ritmo lo malo de correr en parques públicos es que hay perros ahorita casi me muerde uno a ver si en la segunda vuelta lo logro grabar ya estamos a punto de terminar la segunda vuelta listo de terminar de correr ese es el tiempo que hice por las dos vueltas y ahorita toca estirar otro ratito porque las piernas pues ya están algo cansadas después vamos a grabar algo de parkour esto va a cañar de playera porque si ya está muy sudada qué bonito que los papás todavía salen con sus hijos al parque no los dejen todo el día en el celular o en la computadora muy bien por ese señor ahora hidratarse un poquito porque no hemos tomado nada de agua es vacacho ahora vamos a empezar a calentar con unas rodaditas con unos saltos de tigre unas vueltas de carro ahora voy a iniciar con unos backflips o mortal atrás como algunos lo conocen y voy a empezar a hacerlo desde piso y poco a poco le voy a ir metiendo más altura ahora vamos a practicar un poquito de wall flip primero lo vamos a hacer con un paso y después con dos vamos a empezar a hacerlo aquí pero pues como se resbala mucho un tip que pueden usar es que si tienen un poquito de agua lo echen en la estructura y cuando se seque pues ya va a estar más pegajoso y va a tener más agarres ahora tocaré con los dos pasos y este sería el movimiento escriban aquí en los comentarios si les gusta más con un pie o con dos pasos algo de lo que más me gusta con el treno es saltar escaleras o cosas de altura así que hoy vamos a saltar estas vamos a ir corriendo desde aquí y vamos a pasarlo hasta acá con front que puto incómodo que la policía se te quede viendo y se quede ahí donde estás entrenando ya mejor estamos a otro lado me acabo de encontrar con estas escaleras que están muy grandes que necesitas pasarlo con side ya que en el lateral hice con front solo que si estoy un poquito dudoso ya que no he practicado saltar cosas de side flip de tanta altura pero pues hoy es el momento así que vamos a darle me acabo de ver un señor y me hizo así se siente muy bonito cuando la gente aprecia lo que haces ahora vamos a hacer otro truco y por un ingainer vamos a apoyarnos con la mano izquierda en este pilar y posteriormente vamos a seguir con un backflip y bueno por cuestión de tiempo ya no pude terminar este vlog así que si les gustó este contenido apódenme con un me gusta con un like o con un compartir para que después pueda seguir haciendo un día a día nos vemos por cierto en este callejón alguna vez me asaltaron vamos a seguir